Hola, muy buenos días. Gracias, Aurora. Muy buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Déjenme empezar por compartir pantalla. Y partiendo de esta parte, el tema de hoy, herramientas para una comunicación exitosa. Siempre digo lo mismo, siempre digo, es un tema que me apasiona y me encanta. Y los que han tomado otros cursos conmigo van a decir, ah, siempre dice lo mismo, sin importar el tema. Y bueno, así es. Cualquiera de los temas que yo presente, tengan, por seguro que es un tema que llama mucho mi atención, que me interesa mucho, que me apasiona y que me interesa compartir también con ustedes. Entonces, una pregunta que yo te haría para iniciar sería, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas herramientas para una comunicación exitosa? Independientemente de que te hayan sugerido el curso o el taller o de que tú lo hayas elegido, me gustaría como, como hacerte esta pregunta. Cuando, cuando, cuando tú escuchaste, cuando leíste, cuando te enteraste de este, de este título de un taller que decía herramientas para una comunicación exitosa. ¿Qué fue lo que, lo que pensaste que ibas a encontrar aquí o lo que pensaste que ibas a encontrar como parte de los aprendizajes de este día? Igual, si alguien quiere en el chat poner ahí su respuesta. Quiero que hagamos muy dinámico esto. Va a haber muchas preguntas que te voy a hacer y me va a encantar que tú en el chat me ayudes poniendo una respuesta breve para que podamos tener interacción. Veo por ahí que ya me están contestando. Armonía, orientación para poder comunicar lo que necesitamos transmitir. Ok. Asertividad. Ajá. Gracias, Itlali. Pati, Sue, gracias. ¿Qué, qué esperan del curso? Sí, esa parte es muy interesante, muy importante para mí, porque obviamente mi intención es que todos se lleven a algo, algo importante. Veo por ahí que ponen comunicar adecuadamente lo que tenemos que decir, sinergia, que la comunicación verbal y no verbal sean adecuadas y en armonía, tener habilidad para, para una comunicación que sea exitosa. Bien, pues espero que, que a lo largo de esta, de esta sesión podamos obtener ese tipo de herramientas. Veo por ahí buena comunicación, poder comunicarme mejor, expresarme con los equipos de trabajo. Bien, gracias por, por esa, por ese aporte. Como les comentaba, voy a estar haciendo preguntas y va a ser importante ver su, su participación. A lo mejor ahí recomendaría que las preguntas que haya sobre el tema las guarden para preguntarlas después, para que no se nos pierdan entre toda la participación que yo espero que haya a lo largo del, 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 del taller, ¿va? Echar mano de, eh, algo para, para poder entendernos independientemente de nuestra preparación. Ok, eso es muy importante. Eh, que, que sin importar el, la preparación que tú tengas, el área en la que te desarrolles, puedas sacar ventaja de este, de este taller, ¿va? Entonces, bueno, para eso, dentro de los temas que vamos a, a tener para alcanzar este objetivo, que es el de, precisamente, adquirir herramientas para responder ante situaciones de, de interacción. Y me refiero a la interacción con cualquier cantidad o tipo de personas, no, no uno a uno, sino con grupos también. Eh, que estas herramientas te, te permitan sentirte confiado, seguro, y obviamente, con, con mayor posibilidad de lograr eso que tú te propones. Entonces, siempre que hay comunicación, hay una, una, una meta, un objetivo. Bueno, lo que intentaremos en este curso es que tú al final tengas herramientas para, para poder buscar con mayor posibilidad de éxito, esa, eso, eso que estás buscando. Los temas que vamos a tener son, cómo tomas tú el control dentro de una, de una situación de comunicación, cómo inicias y cómo mantienes tú una conversación, cómo puedes desarrollar afinidad, eh, cómo también puedes, eh, superar momentos incómodos y superar también las barreras que se pueden presentar cuando tú estás en una situación de comunicación. Y una parte clave sería, cómo dirigir tú la comunicación, la comunicación, esa interacción que tú estás teniendo, cómo la puedes, eh, dirigir. Bien, primera pregunta, ¿Eres bueno o malo para comunicarte? Así, solo eso, bueno o malo para comunicarte. Tú, ¿Cómo te, cómo te describirías? ¿Cómo bueno o malo para comunicarte? De ahí vamos a partir. Y, y te podría preguntar yo si estás seguro, va, si estás seguro de que eres bueno o de que eres malo. Independientemente de lo que hayas respondido aquí, de si eres bueno o malo para comunicarte, me interesa que ahora te preguntes si, si estás seguro de que eres bueno o si estás seguro de que eres malo y qué pruebas tienes de eso, va. A lo mejor tú ahorita ya estás pensando en alguna situación que te podría describir como alguien bueno o malo para comunicarte. Y te podrás estar acordando de algún momento en el que tuviste problemas por comunicación, va. Bueno, vamos a tratar de, de que hoy haya ciertos elementos que te permitan cambiar esta percepción que tienes propia y que te permitan en algún momento decir después, oh, he mejorado muchísimo en el cómo me comunico, va. Y para eso, pues vamos a tener ciertas estrategias y hasta ciertas fórmulas. Vamos a partir de que para comunicar necesitamos saber cuatro cosas. Y a lo mejor aquí vas a decir, oh, ya empezamos con complicaciones, ¿no? Ahora tengo que acordarme de esto para poderme comunicar mejor y tengo que agregarle esto a el nerviosismo que ya me causa, por ejemplo, el comunicarme. Hay gente que, 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 que se pone muy nerviosa cuando tiene que comunicar algo. Y bueno, ahora le vamos a agregar el acordarme de estas cosas. Pues sí, te vas a tener que acordar de esto. Mira, saber cómo pensar. Primero. Segundo, saber lo que quieres. Tercero, saber cómo sentirte con confianza. Y cuarto, saber qué hacer. Vamos a partir de esas cuatro cosas, ¿sale? Antes de comunicarte, será necesario que tú sepas cómo pensar. Y ahí entra desde la cuestión hasta de los pensamientos que se cargan a lo positivo o a lo negativo. Y ser consciente de que tú puedes poner un freno. Cuando la mente te empieza a jugar acá algunas trampas, ¿cómo, cómo ponerle un freno? Para pensar de otra manera, para pensar en otras cosas. Otro, definir lo que quieres. Siempre que haya una, una comunicación, tendrá que haber o hay, ya sea de manera consciente o inconsciente, un objetivo. Así sea el pasar un buen rato o el obtener una respuesta. Bueno, van a ser objetivos que tú vas a tener y que muchas veces no pusiste atención antes para definir bien qué es lo que quieres. En tu comunicación. Después, cómo sentirte con confianza. ¿Qué puedes hacer tú para sentirte con confianza? Aquí entran cosas desde obtener información sobre lo que vas a hablar para sentirte con el soporte adecuado para poder expresar una idea. La otra es tal vez tener algo de experiencia previa para enfrentar una situación. La otra es hasta el cómo te, cómo te vistes, cómo te arreglas para una situación de comunicación. ¿Para qué? Para que eso te ayude a sentirte con confianza. Yo creo que todos hemos visto o hemos experimentado tal vez el asistir a una entrevista de trabajo. ¿Y qué hacemos? Por lo general, nos vestimos de una manera que nos haga sentir bien, confiados, tal vez más profesionales, con la idea que queremos que el otro reciba de nosotros. Bueno, esos son algunos elementos que puedes hacer tú para sentirte con confianza y saber qué hacer. Obviamente, cuando yo me comunico, necesito tener el conocimiento de aquello que va a seguir después de que se dé la situación de comunicación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Va? Por ponerte una situación así trivial, imagínate que tu novio o novia te invita por primera vez a la casa de sus papás. Y tú no sabes cómo es la dinámica ahí. Pues tendrás que investigar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, ¿de qué sí puedo hablar? ¿De qué no puedo hablar? ¿Qué tan estrictos son, por ejemplo, a la hora de comer con los modales y este tipo de cosas? Bueno, en cualquier situación de comunicación que tú tengas, hay que saber qué hacer, cómo comportarse, cómo actuar, qué dinámicas realizar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos que partir de un ciclo que se genera alrededor de este saber cómo pensar. Y en él se integran desde nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, hasta consecuencias. Y es un ciclo, ¿por qué? Porque de aquello que creemos se deriva el cómo pensamos. Y nuestras creencias son muy fuertes y a veces son malas consejeras. A veces son muy buenas consejeras porque creemos cosas que nos pueden favorecer, que son interesantes, que son positivas. Y desde ahí tenemos que poner un filtro a nuestras creencias y entender que son nuestras creencias y que mientras no tengamos pruebas de eso, seguirán siendo una creencia. Tal como la pregunta que te hice al principio, ¿eres bueno o malo para comunicarte? Bueno, si tú no tienes una prueba de eso, eso es una creencia y esa creencia está generando en ti pensamientos constantemente. Todo lo que creemos genera en nosotros pensamientos. Y si creemos que algo es posible, los pensamientos que tendremos serán en relación a que eso será posible. Si creemos que algo será muy complicado, tendrá problemas para realizarse, nuestros pensamientos estarán como en esa, en esa idea, ¿va? Otro ejemplo muy de la vida cotidiana. Tú te levantas, ves el cielo como está, nubladón, dices, ah, yo creo que va a llover. A partir de ese momento tus pensamientos van a ser en función de protegerte de esa posible lluvia. Porque para ti la creencia de que va a llover lo hace totalmente posible. Entonces tus pensamientos estarán enfocados en esa interacción con la lluvia de una mejor manera, ¿no? Y dependiendo de eso, estará tu estado de ánimo. Si te gusta ese clima, puede ser que estés de muy buen humor durante el día. Si no te gusta, estarás tal vez está enfadado porque va a llover al rato, ¿no? Entonces me voy a mojar y voy a tener que andar corriendo. A lo mejor voy a tener que atravesarme la calle que todos los días atravieso, pero ahora va a haber un charco ahí. Si por el contrario te gusta, vas a decir, ah, qué padre, ¿no? Voy a poderme poner mi camisa de manga larga porque no va a estar haciendo frío. Voy a usar mi gorrita con el pretexto de que me voy a proteger de la lluvia que está cayendo. Y bueno, todo eso va a generar comportamientos. Te vas a comportar en respuesta a eso que tú estás pensando y sintiendo, que surgió de lo que creíste desde un principio. Vas a andar tal vez más a la carrera para ganarle a la lluvia o al contrario, vas a andar muy tranquilo porque no hay prisa, porque sabes que cuando llueve la gente sale menos de casa, entonces a lo mejor encuentras menos tráfico. A lo mejor tu creencia es que al contrario, cuando llueve la gente maneja pésimo. Si te fijas cómo todo se va conectando, bueno, y va a haber consecuencias. Obviamente va a haber consecuencias de tu comportamiento. Si tú llegas molesto a tu casa o al trabajo, pues eso va a generar consecuencias de la gente que está conviviendo contigo. Si tú eres muy temeroso de manejar bajo la lluvia y vas manejando muy lento, va a haber consecuencias. A lo mejor la gente atrás de ti va a ir pitándote. Es decir, esta idea solo es para que tú, con un ejemplo muy sencillo, te des cuenta de todo lo que puede pasar a partir de una creencia. Y aquí viene la parte importante. El saber cómo pensar tendría que ayudar a que tú le pongas un filtro a tus creencias. Sobre todo cuando te empiecen a afectar. Cuando tú te des cuenta de que a lo mejor el día no está yendo tan bien como tú esperabas, voltea a ver tus creencias. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué estoy creyendo yo? ¿Y qué tan cierto puede ser eso o no? Y ponerle ciertos filtros. ¿Para qué? Para que tal vez puedas cambiar tus pensamientos. Reinterpretar esa situación para que tus pensamientos se adecúen a algo que te sea más constructivo. Que te ayude en tu actuar. Y obviamente, pues ahí va a entrar una parte importante que es la de la comunicación. Importantísimo. Concéntrate en lo que quieres. No en lo que no quieres. Muchas veces es muy fácil decir lo que no queremos. Y nos cuesta más trabajo pensar en lo que sí queremos. Inclusive, cuando hablamos de algún problema, nos cuesta mucho trabajo enfocarnos en lo que queremos. Y nos es mucho más fácil voltear a lo que ya pasó y no queremos. Acostúmbrate, por favor, a pensar en lo que quieres. ¿Sale? No en lo que no quieres. No en lo que ya pasó y no te gustó. Sino en lo que quieres. Para que tengas oportunidad de producir ahora, en consecuencia. Y no te quedes estancado en lo que pasó antes y en la situación de problema. Te des a ti mismo la oportunidad de avanzar. ¿Por qué? Porque sabes ahora lo que quieres. Una recomendación es que te pongas en la idea de que ya lo conseguiste. Mentalmente ya lo conseguiste. Y aquí no quiero entrar en cuestiones como mágicas, ¿no? De, ah, si tú piensas que ya lo conseguiste, ya lo tienes. No. Me refiero a que tus ideas sean de conseguirlo. O sea, que tú en tu mente estructures toda una situación en la que ya conseguiste lo que quieres. Pero que mentalmente elabores todo el plan y lo sigas. Lo estructures. Que digas, ok, voy a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto otro. Voy a tener esta respuesta. Voy a hacer esto en consecuencia. Voy a cambiar aquí. Voy a encontrarme con tal persona. Vamos a comentar este punto. Le voy a enseñar esta información. Y su respuesta va a ser que adelante con el proyecto. Ok. Eso es conseguirlo mentalmente. Hacer todo el recorrido mentalmente de lo que piensas hacer físicamente. Obviamente tendrás que analizar las consecuencias de eso que estás planeando. ¿Para qué? Para analizar tu toma de decisiones. En ese trabajo mental que estás haciendo, ¿Qué consecuencias puede haber de una u otra acción que yo realice? Ya que haya analizado las consecuencias posibles y haya decidido el camino que es más conveniente, entonces tendré que hacer el trabajo propio. Lo que me toca hacer a mí para que eso suceda. Y es muy importante que yo me concentre en lo que tengo que hacer yo para que eso suceda. ¿Por qué? Porque si pienso en lo que otros tienen que hacer, pierdo control de lo que quiero lograr. Entonces desde aquí, tú a lo mejor dices, bueno, pero esto ¿Qué tiene que ver con comunicación? Este es un trabajo previo de comunicación personal, interna, que te va a ayudar a la comunicación que va a venir después, ¿Va? Concéntrate en aquello que es trabajo propio y que puedes controlar. Y si hay alguna parte en la que haya trabajo de otras personas, bueno, identifica el trabajo propio que tú vas a tener para que esas personas hagan lo que tú necesitas que hagan. Va a ser muy importante que si hay algo que no depende de ti, observes la forma en lo que, en la que, lo que tú hagas, tendrá impacto en lo que ellos tienen que hacer. No podemos hacer nada que le toque a otra persona, pero sí podemos hacer mucho para que esa persona desarrolle lo que tiene que desarrollar. Y ese es trabajo propio, ¿Va? Quitémonos la idea de que, no, es que esa no es mi chamba, le toca a él. Sí, pero ¿Qué te toca a ti o qué puedes hacer tú para que esa persona cumpla con lo que se necesita que cumpla, ¿Va? Esa parte nos hace responsables y nos hace protagonistas de la situación. Y por lo tanto, nos acerca un poco más al éxito en lo que queremos lograr. Si nos quedamos con la idea de que, ah, yo ya le dije y él que lo haga cuando quiera o como quiera, nos alejamos de la posibilidad de éxito porque dejamos todo en las manos de otro. Hablábamos del estado de ánimo y lo importante que es y de cómo se refleja después de esto que hablamos ya antes, ¿No? De, de lo que creo, de lo que quiero. Bueno, ¿A qué nos referimos con estado de ánimo? Pues a la suma de la representación interna que yo tengo de cualquier situación y hasta de mi propia persona más mi fisiología. Ahora, ¿Sí? Ustedes observen a la gente y a través de observarla se pueden dar una idea muy, muy aproximada a la realidad del cómo esa persona se está sintiendo. Si yo te preguntara cómo camina una persona enojada, te aseguro que puedes hacerte la, la imagen de una persona enojada caminando. Y si yo te digo cómo come una persona que está triste, te aseguro que puedes imaginarte a esa persona comiendo triste. ¿Sí? O a esa persona triste comiendo, ¿Va? ¿Por qué? Porque lo reflejamos. Nuestro, nuestro estado de ánimo se refleja en nuestra postura, en el volumen que usamos al hablar, en la forma y el ritmo con el que hablamos, en la elección de palabras que tenemos. Todo eso refleja nuestro estado de ánimo. Y todo eso, en tu caso, viene moldeado o modelado por la representación interna que tú tienes. Y, obviamente, por tu fisiología. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer en una situación de comunicación? Primero, elegir y analizar el estado de ánimo que quiero comunicar. Y después, hacer el trabajo de representación interna que necesito, más el de fisiología que voy a mostrar para que la gente perciba ese estado de ánimo que yo quiero que tengan. Y aquí entramos ya a la parte de los trucos. Porque puede ser que yo, ese día que me tengo que comunicar con alguien, me esté sintiendo mal, haya tenido un problema, haya tenido alguna situación que me hizo sentirme molesto o incómodo. pero yo debo programarme, trabajar, prepararme para que el estado de ánimo que yo voy a mostrar en la situación de comunicación que es importante para mí, responda a lo que yo necesito mostrar para tener el éxito. El éxito, me refiero al éxito en la interacción, ¿Va? Y por éxito me refiero a lograr el objetivo que estoy buscando al comunicarme. Ahora, vamos a entrar a estas definiciones. Tenemos tres partes que son muy importantes en la comunicación. Una es, precisamente esa, la comunicación. ¿Qué es? Bueno, pues es el trato o la correspondencia que hay entre dos o más personas. De otra manera, la definen como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Es decir, yo tengo una señal que te transmito y hay un código que utilizamos que tú entiendes y yo también entiendo. En este caso, por ejemplo, hablamos de un idioma. Yo te estoy hablando en español, tú hablas español. Entonces tenemos un código ahí que es este, esta lengua que estamos utilizando y que tenemos en común. Si yo empezara a hablarte en inglés y tú no hablas inglés, pues ahí ya no podría haber comunicación porque se rompe el código que deja de ser común. Ahora, ¿Qué es una conversación? Ya como conversación entendemos tenemos el intercambio mediante esa expresión hablada de información. Aquí tenemos expresión hablada, pero actualmente ya podemos tener conversaciones a través de texto, ¿No? Si lo actualizamos, muchas de nuestras conversaciones ya se dan a través de medios escritos. Digamos un WhatsApp, ¿No? Mandas un mensaje, te responden. Y bueno, después vendría la parte de una oración que por definición es una estructura gramatical que tiene un sujeto y un predicado. Hasta ahí se considera una oración. Y si te fijas, para tener una conversación necesitamos oraciones. Necesitamos construir oraciones. Y esa conversación nos va a permitir comunicarnos con otras personas. Bueno, aquí te puedo poner unos temas que son fundamentales para comunicarte. En una sesión práctica estaríamos haciendo esto con alguien más. Aquí solo te las voy a presentar para que para que las tomes como preguntas clave a la hora de tener una comunicación inicial, vamos. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué me puedes decir de algo que tenemos en común? Quiero que estas cuatro preguntas, si eres alguien que se considera introvertido, te las graves, ¿Va? Y que las practiques. que tengas una respuesta que pueda parecer hasta como de de guión ya, como un guión escrito, como si tú fueras a actuar en una película y te dieran esto es lo que tienes que decir. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué me puedes decir de algo que tenemos en común? Y te las aprendas y las traigas pero siempre listas para que en una situación nos puedas responder. pero ojo, cuando te, cuando me refiero a que quién eres, debes pensar en tu nombre y algo más que no conteste las otras preguntas. Es decir, ¿Quién eres? Soy Ignacio Chávez y no te puedo decir en esa parte, soy Ignacio Chávez y soy consultor. Me encanta dar, dar talleres y capacitación. No, porque ahí ya entraría a qué me dedico. Tengo que decirte otra cosa que responda al quién soy y que no dé información de las otras preguntas que hay. Ahorita ya ponte a pensar tú en eso. ¿Quién eres? ¿Y qué más me puedes decir que no responda a las otras preguntas? Es decir, soy Ignacio Chávez de Europa. No, porque ya estoy diciendo de dónde vivo. No, no, no. Pues tampoco puedo decir. Soy Ignacio Chávez y también me apasiona el tema de comunicación. No, porque ya estoy metiéndome en algo que tenemos en común. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ok, soy Ignacio Chávez, el menor de cinco hermanos. Ok, ahí dije algo más de mí que no responde ninguna de las otras preguntas. Soy Ignacio Chávez. Apasionado de la fotografía, del inglés y de la música. Ok, te estoy hablando de algo que me gusta, pero no, no me estoy refiriendo a nada que responda a las otras preguntas, va. ¿Quién eres? Soy Ignacio Chávez, padre de dos hijas hermosas. Si te fijas cómo eso que te estoy completando de información, tal vez hasta puede adaptarse para el lugar en el que esté. O sea, estoy en una reunión de padres de familia en la escuela, soy Ignacio Chávez, padre de dos hijas hermosas, ¿no? Una de ellas está aquí con ustedes, con sus hijos. Ah, perfecto, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Tu lugar de origen o donde estás viviendo, perdón? Y algo más que igual no conteste estas preguntas. Eso, los que somos aquí de Uruapan la tenemos muy fácil, ¿no? ¿Dónde vivo? Ah, en Uruapan, la capital mundial del aguacate, el lugar donde encuentras los mejores aguacates y el mejor café del mundo. Estoy dando información adicional que no responde a ninguna de las otras preguntas, ¿va? Y tal vez hasta si yo fuera aguacatero podría decir eso, ¿no? Y ya después lo conecto porque me dedico a eso, pero de entrada no te estoy diciendo ah, soy Chávez Aguacatero, no, te estoy diciendo que vivo en Uruapan y que Uruapan es la capital mundial del aguacate y debería ser el lugar del mejor café del mundo, ¿no? Y del mejor charanda. Entonces ahí ya entras con información adicional. ¿Qué tiene de importante esto? Que para empezar vas a cambiar esa esa costumbre que tal vez tienes de ser alguien de pocas palabras, ¿no? Cuando somos introvertidos nos podemos describir como como de pocas palabras y sí, tal vez en tu experiencia puede haber conversaciones como esta, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú quién eres? Nacho. ¿Sí? ¿Te fijas la diferencia entre quién eres? Nacho. ¿Y quién eres? Ah, soy José Chávez, el menor de cinco hermanos y el único hombre en esa, en esa, en ese grupo de hermanos. Ya hay más, más información. ¿A qué te dedicas? Descripción de tu profesión. Fíjate ahí algo importante. La descripción de tu profesión. No tu profesión. No, ¿a qué te dedicas? Ah, soy diseñador gráfico. ¿A qué te dedicas? Ah, soy consultor. ¿A qué te dedicas? Soy maestro de inglés. Te estoy diciendo todo lo que hago, ¿eh? Todo esto que te acabo de decir es real. ¿A qué me dedico? Soy diseñador gráfico. ¿A qué me dedico? Soy consultor. ¿A qué me dedico? También soy maestro de inglés. Pero, pero eso ¿qué significa? Descríbelo. Ah, soy diseñador gráfico. Trabajo con algunas empresas en la creación de su imagen, en cuestiones de publicidad, en la cuestión de impresión, de algunas cuestiones, tal vez, sobre todo publicitarias. Hago manejo de redes sociales y, bueno, dentro de eso, de redes sociales, también me gusta la parte de ser crítico, crítico facebookero y filósofo, ¿no? De esta, de esta parte. Soy maestro de inglés. Actualmente enseño en una secundaria en el distrito de Morelos y tengo un canal de YouTube, de TikTok y Facebook que se llama Teacher Ignacio Chávez. Ahí doy clases y genero materiales gratuitos para todo el mundo. ¿Te fijas cómo, cómo el de escribir la profesión ya te hace tener muchos elementos para hablar, para empezar a comunicarte de una mejor manera? Bueno, velo estudiando, vete formando este, este formato para, para que lo tengas disponible en cualquier situación de comunicación. Cuando llegues a una fiesta la próxima vez, que esto sea tu, tu discurso ya preparado, ¿va? Que ya puedes decirle al que está junto a ti que no conoces todo esto y tienes media hora de plática con, con esto que recuerdes, ya tienes media hora de plática. La siguiente parte es, ¿qué me puedes decir de algo que tenemos en común? Esta, no la puedes preparar en avance, digamos, no la puedes preparar antes de la comunicación, a menos que sea una situación, digamos, laboral o, o que sí hayas investigado un poco de la persona que está ahí, con la que te vas a encontrar. Pero, si no, si no lo has hecho antes, va a ser muy importante que tú, a la hora de encontrarte con alguien, observes, algo que tienes en común, va, puede ser hasta el gusto por, por un tipo de ropa, puede ser el gusto por un lugar, ahorita te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con, con esta parte de encontrar semejanzas, va, vamos a hacer un ejercicio precisamente de esto, de encontrar coincidencias, va a ser muy importante que tú, para mejorar la cuestión de comunicación, te esfuerces y trabajes en esta parte de encontrar coincidencias. Por ejemplo, ¿qué coincidencia podrías encontrar con, mientras estás en este curso? Pues, muchas y muy fáciles, ¿no? El gusto y el interés por la comunicación, tal vez puedes encontrarte con que alguien trabaja en una empresa similar a la tuya, tal vez puedes encontrar gente que anda vestida del mismo color que tú. Entonces, todas son coincidencias que puedes encontrar en este curso. Ahora, ponte creativo y dime, por ejemplo, en una fiesta, ¿qué coincidencia podrías encontrar tú con la gente que asiste a una fiesta? Te estoy dando un momento para que lo pienses. Te invito a que si quieres puedas contestar. La música, ¿no? El gusto por un tipo de música, el gusto por una bebida, amigos en común. Esas son coincidencias, el lugar, la forma de bailar, la bebida que estamos tomando. Ok, todo eso son coincidencias que tú en algún momento puedes expresar para tener la conversación, ¿va? La forma de vestir, tú vas de traje azul y te encuentras tú que trae un traje azul, oye, qué padre, me encantan los trajes azules, ¿no? La edad, el gusto por bailar, son temas con los que tú puedes establecer una comunicación, ¿va? Una conversación, una exposición, vas a una exposición, imagínate que entras a un museo y está una exposición ahí de de arte moderno y tú entras ahí y te encuentras a alguien, ¿qué podría, qué coincidencia podrías tener tú con alguien que está en un museo contigo? El gusto por el autor, ¿no? El gusto por visitar lugares de arte, el gusto por la cultura, por la historia, exactamente, o sea, de todo eso, la curiosidad, exacto, la curiosidad y son cosas que tal vez tú podrías hasta dar por sentado que la otra persona tiene, ¿va? Y te podrías equivocar, pero ya obtuviste una, una parte importante que te puede ayudar a tener una conversación, una interacción de comunicación. ¿En un paseo? ¿Qué coincidencias puede haber en un paseo al que tú vas con alguien? Pueden repetirse muchas, ¿no? El gusto por salir, el gusto por salir al paisaje, a un pasaje, el gusto por la naturaleza, el gusto por caminar, tal vez la elección del calzado, el gusto por el ejercicio, tal vez las mascotas, exacto, exacto. Entonces, todo eso son cosas que tú puedes observar como coincidencias. Otro, en el transcurso de la casa del trabajo, ¿qué coincidencias puedes encontrar con la gente? El transporte, ajá, las rutas, el tráfico, la ropa, o sea, todo eso son cosas que tú puedes tener en común con la gente en el transcurso que tú tienes de tu casa al trabajo. El cansancio, los estresados, hasta los horarios, ¿no? El horario en el que te desplazas, la prisa, bueno, todas estas herramientas te pueden servir a ti para mantener conversaciones, ¿va? Obviamente, para mantener tú el flujo en una conversación, será importante que hagas preguntas, que hables, que digas lo que piensas y que hables claro, ¿va? Le puedes decir a la gente, ¿también se le hizo tarde, vecino, por ejemplo? Hablando de coincidencias, ¿no? Oye, ¿te gusta ese tipo de música en la fiesta? ¿Siempre usas corbata o solo en este tipo de reuniones? Oye, ¿sabes algo del autor de esta obra? En un, en un museo. Imagínate, o sea, esa, ese trabajo personal para tú poderte acercar a alguien y hacerle una pregunta. No es algo sencillo, hay que practicarlo, ¿no? Pero, pero en las preguntas en las que tú te bases en posibles coincidencias, te pueden ayudar muchísimo, muchísimo. Imagínate, en un paseo ves a alguien que trae unas botas, oye, ¿dónde compraste tus botas? Es una pregunta y es una pregunta que puede generar toda una conversación, todo un, un momento de comunicación. Entonces, es importante elegir preguntas sobre esas coincidencias que tú estás analizando ya. ¿Por qué? Porque así lo harás personalizado. Cuando tú preguntas sobre lo que estás observando en la otra persona, que puede ser una coincidencia contigo, lo que estás haciendo es, le estás preguntando sobre algo, sobre lo que seguramente él tiene conocimiento y en lo que seguramente tiene experiencia. Permítanme. Entonces, cuando, cuando tú haces preguntas enmarcadas en coincidencias, obviamente habrá más posibilidades de que la otra persona pueda hablar. Y obviamente, como estás hablando de coincidencias que ya analizaste, estarás diciendo lo que tú piensas sobre esa coincidencia. Recuerdo que en la secundaria un maestro me dijo alguna vez, o le dijo a algún compañero, eh, hablar es decir lo que pensamos. Lo demás es ruido. ¿Sí? Si no dices lo que piensas, estás haciendo ruido. ¿Va? Entonces, eh, es importante que lo que digamos esté soportado por aquello que pensamos. Y cuando hablamos y preguntamos sobre coincidencias que estamos observando, tenemos ya un trabajo previo de pensamiento. Una parte importante sería el hablar claro. Ejercítate, practica la parte de hablar claro, de hablar sin miedo, de que tu voz tenga cierto volumen que permita que te escuchen. Sobre todo ahorita en esta situación que estamos viviendo donde tenemos cubrebocas, eh, a veces es necesario hablar un poco más fuerte. porque además con el cubrebocas no damos chance de que si no nos oyeron nos puedan leer los labios que a veces muchos lo hacemos. Jonathan, por ahí está ser impecable con tus palabras que es una, uno de los cuatro acuerdos, ¿no? del doctor Miguel Ruiz. Sí, hablar claro, hablar bien y yo te diría esto que pone por ahí Jonathan, ¿no? Ser impecable con tus palabras, o sea, hablar bien, buscar que tus palabras construyan, edifiquen y no que destruyan y ataquen. Aquí tengo una frase que podría ser muy útil en una situación de, de, de encontrarte con alguien, ¿no? Estás viendo una situación, pasa algo y puedes decirle al que está junto a ti, ah, mira, eso me recuerda, algo que me ocurrió, ¿no? Y fue realmente divertido y lo conectas con una historia tuya, personal. O alguien te dice algo en una reunión, tú puedes decirle, ah, eso que dijiste me recuerda algo que me ocurrió y fue muy interesante y elaboras toda, toda una idea. Es importante que tengamos como este tipo de herramientas. Una, muy importante para la comunicación son los elogios. Es muy importante que empecemos a, a buscar cosas que se puedan elogiar en la gente. Una de las partes que, que muchas veces nos meten problemas a la hora de comunicarnos es que traemos una creencia de la otra persona que puede ser más bien negativa. Bueno, desde ahí ya encontramos una barrera porque estamos pensando algo malo. Cambia ese chip y piensa en algo que puedes elogiarle a esa persona con la que te vas a entrevistar, con la que vas a tener la situación de convivencia. Sin importar si es una persona o un grupo, ¿va? Vamos a pensar que vas a hablar con tu equipo de trabajo. Bueno, ¿qué elogio le puedes hacer a tu equipo de trabajo? ¿Te vas a encontrar con tu jefe directo? ¿Qué elogio le puedes hacer a tu jefe directo? ¿Te encontraste con alguien en el pasillo? ¿Qué elogio le puedes hacer? ¿Te hago una recomendación? La ropa. Observa algo de su ropa que te guste y hazle un elogio sobre eso. Ah, qué padre está en tus zapatos. Con eso tienes ya un... Felicidades, tiene un nuevo salarial a tu equipo de trabajo. Ese sería un muy buen elogio, ¿no? Pero fíjate, ahí es una buena noticia. El elogio sería, ah, por haber tenido estos resultados en el periodo que fueron excelentes, ahí va el elogio, ¿no? Y ya después comunicas lo otro. Tienen un nuevo salarial, que sería como una buena noticia. ¿Ves que tu compañero se cortó el cabello? Dile, oye, qué padre corte que te hiciste, ¿no? ¿Alguien trae una camisa que te gustó? Oye, qué padre está tu camisa. Eso te va a generar el tener algo de qué hablar, ¿va? Algo que admires de la persona, también puede ser. Es importante, es importante que sea algo real, que no caigas en la adulación exactamente como mencionan ahí. Que sea algo real, que realmente te guste, porque si no, te puedes meter hasta en problemas, ¿no? Ay, qué bonito está tu camisa y al rato te regala una y tú dices, ay, no me gustaba, ¿no? Que sea honesto el elogio. Va a ser muy importante que en tu conversación te concentres en algo que está aquí. Mira, en esta diapositiva estás viendo un iceberg. por ahí preguntan que si vamos a compartir el material. Yo no tengo problema en compartirles las diapositivas, lo puedo compartir al equipo de Cana Sintra y de la Semana de Cultura para que ellos a través del grupo lo compartan. Solo te pedirá que no te salgas del grupo, ¿no? Igual yo lo puedo subir al grupo si se me da el acceso, pero creo que solo los administradores pueden compartir información, entonces se los comparto a ellos y que lo pasen con ustedes. Normalmente en una conversación trivial nos preocuparíamos por saber algo, por información, ¿va? Te voy a hacer preguntas que van sobre la razón y sobre la información nada más, ¿no? ¿Te gusta este tipo de música? En una, no sé, vas a una, a un evento, a una conferencia y hay música ambiental previo a la conferencia. A lo mejor es New Age, ¿no? ¿Te gusta el New Age? Sí. Órale, a mí también. Información. Trivial. Oye, ¿dónde trabajas? Ah, en, en Cana Sintra. Órale, qué padre. Información. ¿Sí? Estoy preguntando únicamente, pero eso hace una conversación trivial. O sea, la otra gente es así como que, ¿qué onda? Es entrevista, ¿eres investigador o qué, no? ¿Te gustan las corbatas? Sí, sí me gustan. Ay, qué padre. Oye, ¿dónde compraste esa? En tal tienda. Es información. ¿Qué hago para que mi conversación se vuelva memorable? probable. Bueno, en lugar de preocuparme por saber, voy a buscar entender y para eso tengo que encontrar razones. Y puede ser que parta de una pregunta de formación, ¿no? ¿Te gusta el New Age? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Qué, qué encuentras en esa música que te hace disfrutarla? Ya me voy a las razones. Si me encuentro con alguien y le digo este oye, qué padre está tu camisa. Veo que generalmente usas manga larga. ¿Por qué? ¿Tienes preferencia por eso? ¿Por qué? Ah, no sé. Nunca había pensado en eso. Me gusta mucho la manga larga, pero no había puesto a pensar en eso. Tal vez es para protegerme del sol. me molesta mucho como estar, andar quemado de la piel y demás y es algo que prefiero. O tal vez en esa respuesta te dice, ah, lo que pasa es que viví mucho tiempo en Pátzcuaro y hace más frío que calor, entonces como que trataba de andar más abrigado y ya entras en una razón. Oye, bienvenido aquí al curso de herramientas de comunicación. ¿Por qué lo elegiste? Ya sé que eligió este taller, ¿no? Pero ¿por qué lo eligió? Y ahí puedes sacar muchísima información que va a hacer que ese rato que pasemos platicando sea mejor que un encuentro en el que solo me preguntan información, ¿va? Entonces vamos a concentrarnos en las razones para poder tener conversaciones memorables. Observen entrevistas cuando tengan la oportunidad en YouTube o en un noticiero o en algún programa, observen entrevistas y las mejores entrevistas son aquellas en donde no solo le piden información a la gente, o sea, no se concentran en el oye, ¿y dónde vives? ¿y cuántos hijos tienes? ¿y eres casado? No, se preocupan y van más allá a encontrar razones en tu lugar de trabajo con la gente, con tus posibles clientes, con tus compañeros, te aseguro que si tú empiezas a trabajar y a platicar sobre razones, vas a encontrar en algunos casos hasta información que te va a ser importante y te va a ayudar a mantener un cliente, ¿no? O a tener un cliente nuevo ¿sí? Piensa hasta en el momento en el que se acerca alguien a pedirte un producto de los que tú tienes y en lugar de decirle ¿es este el que quiere? Le dices oiga ¿y qué va a hacer con este producto? ¿para qué lo necesita? Ya es una razón y seguro que te va a dar mucha información que te puede servir para tal vez hasta ofrecerle otros productos de ahí la importancia de meternos a las razones ¿va? Obviamente en cualquier comunicación en cualquier interacción que tengamos va a haber momentos incómodos por ejemplo silencios como que se nos acabó la conversación y me quedé callado y estás así como ya nadie está diciendo nada se nos acabó la plática o por el contrario hablar de más te sueltas hablando y al rato es como ay perdón no te he dejado de decir nada o haces un comentario inapropiado tocas un tema que que no es bueno o te urge librarte de esa persona esos son momentos incómodos cuando hay silencio cuando alguien está hablando de más cuando alguien como que monopoliza la conversación es el único que habla cuando se hace un comentario inapropiado cuando se elige el tema y no es el más adecuado por ahí dicen que no se hable de que evites hablar de religión de política y de fútbol bueno hay veces en las que se puede elegir ese tema ¿no? ¿por qué no? el problema sería cómo se maneja ese tema y obviamente la necesidad de librarse de una persona es que esta persona está aquí conmigo y está platicando y yo como que ya no tengo ganas de seguir en la interacción tengo mucho trabajo son momentos incómodos bueno ¿qué pasa con el momento incómodo del silencio? te quedaste callado así de repente estaban hablando de de la exportación del aguacate en tu empresa y de repente ya nos quedamos callados ¿cómo le hago para evitar ese momento incómodo? ok pues puedo hacer un elogio como para romper ese silencio decirle oye por cierto los aguacates que me enviaron en el embarque pasado estuvieron muy bien muy en tiempo es un elogio o retomas un tema oye volviendo al tema de del precio podría haber algún ajuste o volviendo al tema de de esto que me comentabas del problema en el transporte podríamos buscar otro proveedor de ese servicio ok tomas algo que se haya dicho antes y partes de ahí para para volver a activar esa esa plática o la experiencia personal te quedaste en silencio piensa en algo que te haya sucedido a ti y que en algún momento puedas compartir con esa persona que tenga relación con el tema déjame te platico algo que me pasó con el último proveedor que tuvimos de de servicios de transporte platicas y entonces rompes ese silencio incómodo si están por ejemplo en una plática en un restaurante aunque estén hablando de negocios puedes inclusive platicar una experiencia personal en un restaurante aunque se cambie un poco el tema está bien déjame te platico algo que me pasó la última vez que vine aquí a comer nos traían comida y más y pedíamos y los platos aquí no se los llevaban le hicimos una torre y de ahí después sigues platicando de lo que ya estabas hablando del otro tema qué pasa cuando hablas de más simplemente reconocerlo creo que estoy hablando mucho platícame algo tuyo o tú qué opinas de esto que te acabo de decir dale oportunidad al otro de que también se exprese cuando haces un comentario inapropiado lo único que te queda es reconocerlo creo que ese comentario estuvo fuera de lugar y disculparte creo que eso no debí haberlo dicho ya no pasa nada la gente entiende que somos humanos y que podemos cometer errores cuando eliges un tema que no es adecuado igual reconocerlo creo que ese tema como que no está siendo muy útil para nuestra plática creo que el tema no es como el mejor qué te parece si hablamos de otra cosa ya y platicas de otra cosa para librarte de una persona hay una estrategia puedes creer eso puedes que que haya una estrategia para librarte de la gente te encuentras con alguien en el pasillo y no te interesa platicar con ella y él o ella están así como muy muy animados a contarte su vida su último día de trabajo su experiencia previa etcétera ok no Beatriz pregunta si disculparse por hablar de más es malo no no al contrario es como un símbolo de una señal de que estás consciente y de que te interesa también la otra parte ¿no? ay o sea estoy hablando muchísimo ¿no? es que son muchas las ideas que traigo en mente pero a ver ¿tú qué opinas de este tema? y ya le das la pauta para que él platique contigo obviamente ahí sería importante que si ya hablaste de más y ya te disculpaste por hablar de más y le preguntaste inclusive ¿qué opina? pues ahora guarde silencio ¿no? porque hay gente a la que le cuesta mucho trabajo quedarse callada entonces tener como conciencia de eso te encuentras te decía a una persona que realmente no te interesa platicar no porque te caiga mal ni nada sino porque a lo mejor tienes mucho trabajo ¿no? y ella está como que te tuvo en el pasillo y te está platicando un proyecto y todo ¿sabes qué? en ese momento es su nombre así como de oye Nacho es muy interesante este proyecto que traes y me encantaría como como revisarlo más a fondo contigo darle seguimiento que me presentes datos que podamos revisar juntos que me platiques hasta de cómo te puedo ayudar pero lo hacemos después de una reunión que tengo ahorita ¿no? y te vas ya ni siquiera le das chance de de decir este de decir oye no pero nada más déjame terminar no no te vas y ya oye Nacho me encanta la esta plática que estamos teniendo me encanta oír de tu familia de tus hijos ¿qué te parece si si lo si me compartes esto que te pasa y que me suena como interesante durante el momento de comida porque yo te tengo que entregar este 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 resultado ¿no? este informe y te vas y ya después tú sabrás si lo continúas en la comida o no pero de momento tienes que aprovechar tu tiempo a lo mejor en el momento de comida es una plática muy interesante ¿va? decir que estás nervioso y que por eso hablas mucho fíjate que por ahí alguien dice que 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 no que no no presentes tus errores porque a lo mejor la otra persona no se ha dado cuenta o sea ya decir que ah es que estoy nervioso y por eso hablo tanto a lo mejor la otra persona no se ha dado cuenta de que tú estás nervioso simplemente dice ah es muy platicadora ¿no? entonces igual es información adicional puede ser por ejemplo en en alguna situación importante donde si estés muy nervioso y si se puede anotar que si digas ¿no? estoy muy nervioso porque considero que este proyecto es muy importante y me disculpo porque a lo mejor estoy hablando de más precisamente por causa de esos nervios que tengo pero este tema que estoy tratando es de vital importancia para mí tal vez por eso estoy así ahí hasta te puede ayudar hasta para bajar tu nivel de estrés cuando lo haces consciente y dices ya les dije ya te puedes sentir como más confiado de pláticas incómodas si es como mala elección de tema ¿no? ¿sabes qué? mira la plática está muy podría estar interesante pero pues como que no es un tema que que realmente sea como como de mi interés ¿no? si quieres si quieres en otra ocasión puedes compartir más detalles de lo que tú piensas al respecto pero ahorita tengo que ir acá a entregar esto ¿no? o tengo que ir por mi hijo o sea librarte de pláticas incómodas ahorita vamos a pasar como a un otra estrategia en donde puedes hacerlo ¿no? y es muy puede ser muy fácil cambias el tema es importante la afinidad ¿no? cuando hay una plática incómoda es porque tal vez no está habiendo afinidad entonces ¿cómo puedes ser afín? ahí te va mira para tener afinidad hay que obtener información a ver así como oye ¿por qué es importante este tema? si te lo está platicando es porque tal vez es importante para él y si no es importante cuando tú le preguntes eso lo que vas a lograr es que diga pues realmente no es importante entonces ¿para qué lo platicamos? o sea vamos a comentar de este otro tema que sí es importante ahorita vamos a concentrarnos en en el en el análisis de resultados que tenemos que entregar ¿va? y eso surge de obtener información ¿cómo te enteraste de esa parte? ah pues bueno y eso ¿cómo nos puede ayudar para para esta esta situación que tenemos en el trabajo? obtener información ¿por qué te interesa ese tema? aquí te estoy hablando de esto como para librarte de pláticas incómodas pero también es importante para mantener las pláticas necesarias y las conversaciones que tú estás buscando tener entonces ahí sí es necesario que tú obtengas información igualarse y cuando hablo de igualarse me refiero a todo al ritmo al tono a la postura cuando platiques con alguien haz el ejercicio hoy cuando veas que estás platicando con alguien y que estás muy a gusto observa la postura de los dos y es muy probable que tengan la misma postura si estás platicando con alguien y no te estás sintiendo muy a gusto observa la postura de los dos y es muy probable que estén totalmente desconectados que no tengan los brazos cruzados no esté así como recargado o que esté hasta con los pies apuntando para otro lado si quieres tener una buena comunicación con alguien iguala el ritmo el tono y la postura pero después dirige va por ejemplo si llega alguien a platicarte un tema y lo ves que viene sumamente acelerado a lo mejor hasta molesto gritando por favor conecta no le contestes así como en un tono de ¿qué pasó? tranquilo no, no, no más bien es ¿a qué hora pasó eso? habla en el mismo volumen que él está usando y en el mismo ritmo y ya que te conteste ya empiezas tú a cambiar el ritmo del tono y la postura para llevarlo a lo que sí te puede servir a ti ¿va? esa sería mi recomendación cuando hay que tratar inclusive asuntos como de conflicto si ves que alguien llega muy molesto contigo o que alguien tiene mucha prisa igualate en el ritmo que trae en el tono en el volumen y después velo jalando al al nivel de volumen y de ritmo y de velocidad que tú necesitas observa a la gente con la que platicas para que puedas sintonizar con con esos con esas palabras que ellos utilizan y que tienen mucho que ver con nuestra preferencia en estilo de 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 comunicación si hay alguien que es muy visual va a utilizar palabras como todas estas que están aquí claro oscuro confuso vago difuso vista parecer enfoque imagen aclarar si alguien que te dice oye aclárame este punto es alguien que está usando como un canal visual alguien que cuando que cuando te va a presentar algo que dice ya viste o alguien que cuando te habla te dice mira es alguien que está usando un canal visual de comunicación cuál sería el equivalente auditivo alguien que cuando te habla te dice oye si desde ahí ya puedes empezar a ubicar qué canal están usando qué canal prefieren observa a tus conocidos a tus compañeros de trabajo y es muy probable que alguien cuando te habla te dice mira carlos hay que trabajar en esto y hay quien te va a decir oye en el auditivo vas a encontrar palabras como escuchar oír sintonizar mencionar pronunciar inquirir voz charlar parlotear discutir amplificar hablar llamar expresar resonar sonar indicar dicho los que se han dicho sea de paso eso que me escuches eh ven necesitamos platicar ok auditivo kinestésico tocar sentir son palabras que ellos pueden usar tocar sentir agarrar manejar presión aferrarse entumecer suave sólido trémulo áspero cálido estremecer escalofríos temblar sostener relajar a ver relájate si vamos a a manejar esto sin prisa si sería alguien totalmente kinestésico hablando entonces es importante porque porque te va a permitir poder contactar con él si te encuentras con alguien que es de canal auditivo trata de usar este tipo de palabras oye quería expresarte algo de agradecimiento con alguien que es auditivo es como expresar esa palabra es de las que me gustan ok te decía que al usarlas y cuando te encuentres con alguien igual es toda esa parte desde el tipo de palabras que eligen el ritmo con el que se comunican el volumen que le sigas el ritmo pero después tratas de dirigirlo y si cuando tú tratas de dirigirlo el otro te sigue pues continúas dirigiendo si te rechazan entonces tú te regresas a seguirlo para después volver a intentar jalarlo me refiero por ejemplo cuando pongo mucho el ejemplo como de alguien que está enojado porque luego son los los conflictos que podemos tener y donde queremos tener éxito en la comunicación o sea me interesa que no esté enojado que podamos hablar entonces primero pues lo sigo oye y por qué estás tan molesto ah por eso y por eso sí yo también me enojaría obviamente pero qué te parece si si buscamos como una solución fíjate cómo cuando te expreso esta solución empiezo a bajar mi volumen y mi ritmo y mi tono y si él sigue no pero es que ya estoy hasta el gorro de que siempre sea lo mismo sí te entiendo mira yo también de repente es muy molesto para mí pero vamos enfocándonos en una solución y la solución fíjate siéntate aquí para que veas esta opción que te puedo poner y le vas bajando al volumen y todo si sigue ya te vas ¿no? y tú lo diriges si rechaza o sea rechazarlo quiere decir que siguen en su ritmo y tono que ellos traen pues entonces te regresas otra vez a seguirlo o sea tomas tú ese ritmo y ese volumen que ellos traen y lo vuelves a tener rejalar lo que estamos haciendo con eso es que cuando cuando repetimos o cuando imitamos el tono y el ritmo que él trae o ella estamos generando empatía se sienten atendidos entonces es más fácil que nos sigan después cuando le bajemos a lo que necesitamos para poder trabajar bien y para poder tener una buena situación de convivencia estoy hablando de trabajo pero puede ser en cualquier lugar si tenemos hasta una discusión en la calle por alguna cuestión que pasó no sé por la basura que hay en la calle o porque alguien nos chocó el carro hasta en ese tipo de cosas podemos aplicar esto si ya entiendo estamos como yo también estoy muy asustado el que me hayas golpeado el carro si me asustó y entiendo que tú tengas prisa de irte a trabajar pero tenemos que resolver esta situación va tienes seguro y le bajas al nivel esa es como la parte de dirigir que tú lleves el ritmo y obviamente algo que nos sirve muchísimo sería esta esta frase que tomé de programación neurolingüística que dice todo comportamiento tiene una intención positiva si tú quieres mejorar la comunicación que tienes con la gente yo te invito a que te metas en la cabeza que cualquier cosa que haga la gente por lo general tiene una intención positiva a lo mejor no es una intención positiva hacia ti a lo mejor es una intención positiva propia ellos están interesados en algo pero ese algo es positivo ellos quieren tener mejores resultados en el trabajo ellos quieren ganarse un bono de puntualidad ellos quieren obtener un mejor puesto ellos quieren tener mejores resultados de ventas y por eso pueden estar haciendo muchas cosas que para ti parecen malas cuando tú te conectas con la intención positiva que tienen lo que haces es darles la oportunidad de que cometan eso que están ese error que están teniendo de hablar mal de gritar de enojarse todo y poder tú manejarlo como algo que están haciendo en búsqueda de algo positivo y entonces trabajar tú desde la parte de la solución del conflicto ¿sí? Tengo una consulta yo soy una persona ¿sí? que tal que tal cual ya que tal sea como lo que tal que tal sea que tal sea Tuvimos un problema técnico, enseguida se reanudó. Es un problema con el ponente, parece ser que tuvo un apagón, pero enseguida se reanudó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 se reanuda una disculpa el ponente tuvo un apagón en su casa pero enseguida se va a reanudar Gracias por ver el video Listo maestro, ya puede seguir compartiendo pantalla Maestro, si nos escuchas Creo que no Les pedimos un momentito por favor y les ofrecemos una disculpa Se está resolviendo un problema técnico que tuvo por ahí el maestro Ignacio Chávez Enseguida se reanudó Gracias por ver el video 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 Ya, ok Ya estoy otra vez aquí en pantalla Adelante maestro Ok, perfecto Ya está listo Continuamos entonces Si están viendo ya la pantalla Una disculpa Si, si, si Adelante Bien Por ahí estaba viendo una pregunta que mencionaba sobre La parte de 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 como muy Muy este Permítanme porque quiero encontrarla Hablaba de De Hablaba de De Como de una persona muy transparente Es lo que recuerdo Que Que Observe ahí la pregunta Hay Hay que ser Hay que ser conscientes De que cuando somos transparentes Y cuando somos honestos Y todo Pues Debemos Mantener La parte de De la Si la parte de la honestidad Pero también la parte De la asertividad Entender que hay Límites Y que el respeto Es muy importante Y que no podemos Pasar el respeto Por beneficiar O privilegiar La honestidad ¿No? Debemos cuidar Las formas Y bueno Obviamente eso Pues Simplemente es como Observar el Cómo decir Lo que Lo que voy a decir Para que no Para que no Sea Mal interpretado O para que no Impacte de manera Negativa ¿Sí? Cuando Cuando tenemos Una interacción De comunicación Les decía Es importantísimo Que tengamos bien claro Nuestro objetivo ¿Para qué me sirve Esta plática Que voy a tener? Si fuera Una plática casual Entre amigos Pues a lo mejor El objetivo Es pasársela bien ¿No? Y entonces Puedo comentar De lo que sea Hasta hacer chistes Y demás Y no pasa nada Pero si voy A platicar Con Mi jefe O con un compañero De trabajo Debo tener muy claro Cuál es el objetivo De esa conversación Que tengo Y obviamente La información Que yo voy a recibir Dependerá De la pregunta Que yo haga Por lo tanto Debo elegir bien Las preguntas Que voy a hacer Te repito Es importante Que tus preguntas Más que información Obtengan razones ¿Va? Si tú necesitas Información Para realizar Un trabajo Un proyecto O cualquier situación De trabajo Que esa información También La La apoyes Con Con razones Que no solo sea ¿Cuántos necesito? ¿Por qué necesito esos? ¿Cuándo tengo que entregarlo? ¿Por qué tengo que entregarlo En esa fecha? ¿Cuál es la razón Para ese tiempo De entrega? ¿Quién y quién Va a trabajar conmigo? ¿Por qué se eligieron Esas personas? Razones Y a veces Tú eres quien debe Dar las razones Y eso va a ser Y eso va a ser Mucho más importante Que cuando tú le comuniques A alguien Tu objetivo Y le presentes Una propuesta Con información Que le estás dando Esa información Que estás presentando La Sustentes En razones ¿Va? Importantísimo En la parte De comunicación Sin importar Lo que tú digas Lo que eso Va a significar Es La respuesta Que obtienes Es decir Si tú no obtuviste La respuesta Que querías Es por lo Porque lo que dijiste No significó Lo que tú querías Que significara Espero que no sea Como confuso Este tema Si yo te Yo le pido a alguien Que haga algo Y veo Que no está haciendo Lo que yo le pedí Quiere decir Que lo que yo dije No se entendió Y así lo debo tomar ¿Va? Antes De decir Que el otro Es Un irresponsable Un flojo Que le vale Tengo que Hacerme responsable Yo de la comunicación Y eso me va a permitir Tener mejores Respuestas Y mejores resultados Si yo me quedo Con la idea De que no Yo ya fui claro En lo que dije Y él no lo está haciendo Estoy perdiendo La posibilidad De yo corregir Y de tener éxito En lo que yo Necesito Entonces Tengo que hacerme A la idea De que la respuesta Que yo estoy obteniendo De esa persona Es Porque el significado De lo que yo dije Fue otro Al que yo quería Que tuviera ¿Va? Te lo explico Otra vez Si yo le pido A alguien Que haga algo Y Ese alguien No lo está haciendo No debo pensar Que es porque Él No quiere hacerlo O porque es un irresponsable O porque no tiene tiempo Debo pensar Que no entendió Lo que yo quería Y entonces Resignificar Mi instrucción O mi comunicación Con él Acercarme nuevamente Y expresar Lo que yo necesito ¿Para qué? Para obtener La respuesta Que yo necesito ¿Va? En la comunicación Hay que ser Muy proactivos Y muy responsables De lo que está sucediendo No podemos Echarle la culpa De nuestra interacción Y de nuestra convivencia A los otros Si queremos Tener éxito En la parte De la comunicación Debemos hacernos responsables De lo que estamos diciendo Y de las respuestas Que estamos obteniendo ¿Va? En cualquier relación Siempre La persona que sea más flexible Va a ser la que va a propiciar Los cambios Si tú eres No, es que tiene que ser así No vas a propiciar cambios Si tú eres más flexible Vas a tener mejores Posibilidades de negociar Y de ajustar los resultados Que estás buscando Obviamente Si tú piensas Que algo es difícil Pues lo hace difícil Por ahí Henry Ford Tiene una frase Que dice Si tú piensas Que puedes lograr algo Tienes razón Pero si piensas Que no puedes lograrlo También tienes razón ¿Va? Pensar difícil Hace que las cosas sean difíciles Y obviamente En toda interacción De comunicación Va a haber conflictos Es natural ¿Cómo le hago Para salir de esos conflictos? Ahí te va Le llaman el método Desk Y es así de fácil Primero describes La situación Que te está molestando ¿Sabes qué? Está pasando esto Y esto Y esto Lo estás haciendo así Lo estamos haciendo así Estamos obteniendo Estos resultados Explicas todo Lo que está pasando Que te está incomodando A ti Y después explicas El impacto Que eso tiene en ti Desde cómo te sientes Hasta qué problemas Te puede causar ¿Va? Estamos teniendo estos resultados Fulano de tal Está haciendo esto Tú estás haciendo esto Otro Está pasando tal cosa Me comentaron Esta evaluación Ok Eso Me hace sentir a mí Preocupado Y además decepcionado Porque pues tenemos Mucha presión Después señala Lo que quieres Que cambie Lo que te gusta Que cambie Quiero pedirles Que por favor Nos apliquemos Y tratemos De entregar esto A más tardar mañana Que cambiemos La interacción Que estamos teniendo Con Fulano de tal Que busquemos Dos proveedores más Lo que quieres Que cambien Lo señalas Y entonces Después das consecuencias De hacerlo y no hacerlo ¿Por qué? Ah, porque si cambiamos De proveedores Vamos a tener Dos o tres opciones más Para cubrir Los requerimientos Que tenemos Si nos Seguimos concentrando En Trabajar con esa máquina Sin darle mantenimiento Puede pasar esto Con consecuencias positivas Y negativas de hacerlo Ese es un método Muy sencillo Para arreglar conflictos Pueden ser personales O laborales ¿Va? ¿Cómo le puedes decir A alguien? ¿Aplicando este método? Pues hay otra frase ¿No? Tienes que hablar Del qué Del dónde Cuándo Cómo Quién Y por qué ¿No? Y hasta el cuál Yo implicaría todo eso En una conversación Pero hay como una razón aquí Una parte como interesante Voy a explicarte Primero esta Porque Para la solución De problemas Y para la parte De comunicación Es muy importante Que primero Nos concentremos En lo que está bien ¿Va? Para que La persona A la que le estamos Diciendo lo que está bien Nos dé así La El permiso Digamos De después Decirles lo que está mal Si somos alguien Que se concentra En lo negativo La gente nos va a ver así Como el que todo el tiempo Está regañando Y está juzgando Y está Marcando errores Y demás Pero si empezamos Por identificar Lo bueno que tiene la gente Entonces la persona Cuando le digamos Algo que está mal Nos va a ver como alguien Que está preocupado Por su bienestar ¿Sabes qué? Me ha dicho que estoy Haciendo cosas bien Y ahora viene y me corrige Ok, se vale Está padre Entonces tenemos que ser esos Los que primero buscamos La mejora Cuando alguien está Haciendo bien Algo Hay que concentrarnos En el ser ¿Sale? ¿Por qué? Porque el ser no se puede cambiar Tan fácil como el hacer Entonces cuando decimos A alguien lo que es Lo hacemos Sentir que Que no puede cambiarlo Entonces Por ejemplo A tu compañero de trabajo Que siempre llega A tiempo No le digas Que llega a tiempo Dile Eres puntual A tu compañero de trabajo Que siempre te entrega Los Los procesos que le tocan En tiempo No le digas Ay Siempre me entregas El trabajo a tiempo Dile Eres muy responsable Y eres muy puntual En tus entregas A tu Amigo Que Te habla por teléfono Para preguntarte Cómo has estado Y que es muy atento contigo No le digas Que Ay Qué padre Que me hables tanto Dile Oye Eres alguien Súper Agradable Y súper Consciente De que podemos Tener problemas Y me encanta Que Que seas así Que Que seas Tan Como Tan Tan bueno Para acompañar O sea Ser Ser Y siempre Y siempre Que hables De algo Conéctalo Con la emoción Con lo que Te hace sentir Siempre Bueno o malo En el caso De lo bueno Oye Eres súper Responsable En tus entregas En tu compañero de trabajo Y eso Y eso me hace sentir Muy confiado Y aparte Muy agradecido Contigo Oye Eres Súper limpio En tus procesos Y en tu zona De trabajo Y eso Me hace sentir Súper cómodo Y súper Súper seguro En el lugar De trabajo ¿Por qué? Después Le dices ¿Por qué? ¿Por qué te hace sentir Eso Así? ¿O por qué Es importante Que él sea Así? Eres Súper puntual Y eso me hace sentir Súper tranquilo Porque Sé que A la hora Que necesitemos Empezar algo Ahí vas a estar Tú a tiempo Y fíjate Ahí ya conecté Con el C Con la expectativa Cuando yo le digo Lo que espero Que él siga haciendo Ya le estoy generando Un compromiso Sé que Siempre que tengamos Proyectos nuevos Tú estarás Listo En tiempo Y forma Para empezar A trabajar Entonces ya Se quedan como que Uy O sea Todo eso soy yo Si Pues ahora no lo puedo cambiar Cuando algo es malo Al contrario Cuando las cosas Sean malas Hay que concentrarnos En lo que hace Y jamás Mencionarlos A ellos Como personas En el sentido Negativo Va O sea Al que llega tarde Al que te entrega tarde Los reportes Al que no cuida Los registros De mantenimiento De mantenimiento De las máquinas A los que Son distraídos Y no recuerdan Lo que les dijiste No les digas Oye Es que eres Súper flojo Y descuidado No, 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 no No le digas Oye Eres un responsable Huevón O sea No, no, no Menos con ofensas No Diles lo que hacen Y entonces Vas a tener impacto En la conducta Oye Cuando tú llegas tarde Fíjate Cuando tú llegas tarde Le puedes hasta decir Oye Estás llegando tarde Ok Estamos hablando Únicamente De lo que hace No le estoy diciendo Oye Es un flojo Ni puntual No Estás llegando tarde Y eso me hace sentir Preocupado Y además Temeroso Porque Debemos estar a tiempo Para cumplir Nuestro Documento de trabajo Y además Cumplir nuestros proyectos Ahí Le estás moldeando Lo que debe ser Por favor Y entonces Le das la instrucción Comprometedora Llega a tiempo Si se puede Sé específico Va Porque Mucha gente no sabe Lo que es llegar a tiempo Si entran a las nueve Llegar a tiempo Para ellos Puede ser llegar a las nueve cinco Porque hay quince minutos De tolerancia No Dile Por favor Llega A las Ocho cincuenta Para que a las nueve Ya estemos en posibilidad De empezar a trabajar Esa es una instrucción Comprometedora Y no te pueden decir Después Ah es que no me dijiste Lo que esperabas Que yo hiciera Ah sí Fui muy claro En lo que esperaba Que tú dijeras Esto es comunicación Y es muy importante Que la manejes así Va Ser para lo positivo Hacer para lo negativo Va Te preguntaría Cómo vamos con las expectativas Yo espero que vayamos muy bien Que Que hayas encontrado Algunas herramientas Para 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 poder Comunicarte Comunicarte De una mejor manera Para poder iniciar conversaciones Para poder mantenerlas Para poder Corregir algunos conflictos Y bueno Estoy viendo Algunos de sus comentarios Todo ha sido muy claro No poner etiquetas negativas Exacto Las etiquetas Que sean en lo positivo En lo negativo Hablar de las actividades ¿No? De las acciones De lo que se hace Porque eso sí se puede cambiar Dicen por ahí En el pedir Está el dar Claro que sí Sí Voy a tratar de compartir Las diapositivas Con 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 la Sintra Para que puedan compartir Las con ustedes Y bueno Después de estas expectativas Que ustedes Me comentan Que ha sido claro Que está bueno El curso Ahí hay comentarios De que hablemos Desde la honestidad Siempre Sí Siendo asertivos ¿No? Y una forma De ser asertivo Es No permitir Que pasen sobre ti Pero tampoco Pasar tú Sobre los demás Ajá Así es Es muy diferente Ser claro y asertivo Que ser cruel ¿No? Te dejaría yo Una pregunta Una pregunta final Que sería ¿Por dónde empiezo A construir? ¿Va? Si te fijas Manejamos Muchas Muchas Estrategias Como para que tú Puedas Comunicarte Con alguien más Para que puedas Mantenerlo Ahora sería ¿Por dónde empiezas A construir? Me gustaría Dejarte esa pregunta ¿Va? ¿Por dónde empiezo Yo A construir Una mejor Comunicación Con Mis compañeros Con mi familia Con mis amigos Con mis Colaboradores Etcétera ¿Va? Y que obviamente Empieces a A construir Ya Me Me encanta La parte de que Mis Pláticas Y los talleres Se pueden aplicar En lo laboral Y en lo personal Pero además Que el mismo día Que tú estás tomando La conferencia O la plática O el taller Puedas ya Aplicarlo Entonces te invito A que ya hoy Mismo Puedas tú Tener uso De esta De esta De esta información Para mejorar Todas las habilidades De comunicación Que quieres desarrollar ¿Va? Te agradezco muchísimo La participación Y te dejo Mi información De contacto Soy Nesu Chávez Melgoza Así me puedes encontrar En cualquier parte En Redes sociales En 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 TikTok Por ahí mencionaron En En Facebook ¿Sí? Y pues te invito A A estar en contacto Con el grupo En el que estamos En WhatsApp Por donde Seguramente Les harán llegar El material ¿Va? Muchísimas gracias A todos Por la participación Muchas gracias Maestro Vamos a Invitarlos A seguir participando De los cursos virtuales En el panel De la NOM 035 El 18 de julio A las 9 de la mañana Y el de inclusión laboral El 20 A las 9 de la mañana Así como De la conferencia De cierre El 22 de julio A las 9.30 Todos serán En el auditorio De la Universidad Don Vasco Y en las actividades De separación Y reciclaje De residuos 22 23 Y 24 de julio Por favor Permanezcan En el grupo De WhatsApp Y esperen Instrucciones Para la descarga De su constancia La grabación Del curso Estará disponible En Cultura Laboral Uruapan Punto com Puedes armar Tu equipo Y al Acudir Al reciclaje Tómate tu foto Y me la envías Para subirla En las memorias Del evento Agradecemos Su participación Y felicitamos Y reconocemos A nuestro ponente El maestro Ignacio Chávez Melgoza Por su valiosa Colaboración En la edición Número 21 De la semana De cultura Laboral 2022 A nombre De los organizadores Gobierno Municipal Universidad Don Vasco Y Canacintra Uruapan Bueno Pues no habiendo Más comentarios Damos Por concluido El curso Gracias Y sigan Participando Y compartiendo Muchas gracias Maestro Gracias a todos Hasta luego Bonito día Para todos